Bueno, vamos a proseguir entonces con el estudio del campo magnético. Y ahora tenemos que ver las fuentes de campo magnético. Ya había quedado claro por lo que habíamos dicho en los temas anteriores, en el desarrollo de los temas anteriores, que el campo eléctrico y el campo magnético tienen diferencias. Ante una aparente similitud hay diferencias profundas. Y una de las grandes diferencias que existían era que mientras con los campos eléctricos podíamos reconocer en las cargas eléctricas las fuentes de campo eléctrico, es decir, las cargas eléctricas eran las responsables de generar los campos eléctricos, en los campos magnéticos no existía lo mismo. Si bien en una aparente y superficial inspección, por ejemplo de un imán, podríamos reconocer dos zonas donde se concentraban los fenómenos magnéticos, y que recibían los nombres de polos magnéticos. No podíamos rápidamente, tendríamos que desechar la idea de que los polos magnéticos eran los responsables de generar los campos magnéticos, porque esto no era así. Entonces, bueno, queda o había quedado pendiente el estudio de los fenómenos magnéticos desde el punto de vista de su fuente. Se puede probar experimentalmente lo siguiente. Supongamos este caso, una carga eléctrica que se mueve, ya sabemos que los fenómenos magnéticos aparecían cuando las cargas eléctricas se ponían en movimiento. Ese fenómeno ya lo habíamos charlado y era detectado. Entonces vamos a suponer que una carga eléctrica se desplaza en una cierta región del espacio con una cierta velocidad B, cuya dirección y sentido es esta, y lo que se puede probar experimentalmente es que el campo magnético que va a aparecer, que va a surgir como consecuencia del desplazamiento de esta carga eléctrica, por ejemplo, en un punto P del espacio, como indica ahí la figura, está dado por esta expresión. Es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica, a la velocidad de desplazamiento, al seno del ángulo que están formando el vector velocidad y el vector posición que me indica la posición, valga la redundancia, del punto P donde yo estoy detectando o calculando el campo magnético, tomando como referencia o como origen del sistema de posicionamiento de coordenadas, la misma carga. Y depende de la inversa del cuadrado de la distancia y acá tenemos una constante de proporcionalidad donde se destaca la constante mu sub cero llamada permeabilidad magnética del medio, en este caso hace referencia al vacío, puesto que estamos considerando que toda esta situación el medio circundante es el vacío, y que lo que hace es, como en el campo eléctrico, es contemplar, cuantificar la influencia que ejerce el medio en el desarrollo y en la intensidad del campo magnético que se va a desarrollar. Bueno, otra vez, la presencia del seno del ángulo phi, siendo phi este ángulo de acá, el ángulo que están formando el vector velocidad y el vector posición, me está marcando, me está sugiriendo que este vector B, campo magnético, va a ser obtenido como consecuencia del producto vectorial entre el vector velocidad, por un lado, y evidentemente el vector posición. Eso queda claro de la inspección de este dibujo. Entonces, la expresión vectorial del campo magnético queda dado por esta fórmula. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, desde el punto de vista experimental, es reconocer explícitamente a la fuente, como fuente de campo magnético, al movimiento de las cargas eléctricas. Es decir, mientras la fuente de campo eléctrico era la carga eléctrica, era esos objetos que tenían esa propiedad llamada carga eléctrica, en los campos magnéticos es el movimiento de dichas cargas las que generan los fenómenos magnéticos, las que son la fuente de campo magnético. Muy bien. Entonces, una otra, digamos, otras características que se pueden poner en evidencia es que los campos magnéticos se pueden representar a través de líneas de campo que, como en el caso de los campos eléctricos, va a tener la particularidad de ser líneas que son tangentes al vector campo magnético en cada uno de sus puntos. Y estas líneas, en el caso de esta carga, que se está moviéndose, son líneas concéntricas, círculos concéntricos, con centro en la misma carga, y que tienen una dirección, un sentido de recorrido asociado. Bueno, ese sentido de recorrido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Si hacemos coincidir el pulgar de la mano derecha con el sentido de desplazamiento de la partícula, es decir, con el sentido del vector velocidad, los dedos de la mano derecha me están dando el sentido de giro de las líneas de campo. La unidad de medida para la magnitud campo magnético, es el Tesla, que surge de la combinación de estas unidades fundamentales, en realidad de estas unidades fundamentales, y el valor en el sistema internacional de unidades para Mu sub cero, para la permeabilidad magnética del material, es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros amperes. Muy bien, la importancia que adquiere este valor es que en combinación con la otra constante que caracterizaba el comportamiento eléctrico del campo eléctrico, me da la velocidad de la luz, algo que ya vamos a deducir en su momento cuando veamos onda de esta manera. Bueno, muy bien, acá tenemos un ejemplo muy sencillito de dos protones que se están desplazando, como indica el dibujo, y nos están pidiendo la fuerza eléctrica y magnética que va a actuar sobre el protón que está en la parte superior a una distancia R del protón inferior, que está desplazándose con una velocidad B y que como consecuencia de ese desplazamiento genera un campo magnético que va a interactuar con esta otra partícula que también se mueve y entonces, como consecuencia de esa interacción, el protón en la parte de arriba va a sufrir una doble interacción desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista magnético. Bueno, es muy sencilla la aplicación y la resolución de este problema, la fuerza eléctrica está dado por esta magnitud, la fuerza magnética por la expresión que acabamos de ver y la, perdón, eso es el campo magnético creado por la carga, por el protón que está en la parte inferior. La fuerza magnética que está actuando sobre el protón en la parte superior está dado por esta expresión que ya la habíamos visto en el tema pasado, ¿sí? Y que, bueno, resolviendo este producto vectorial entre B, entre la velocidad y el campo magnético, surge que la fuerza magnética también va a apuntar para arriba como la fuerza eléctrica y lo interesante de este problema es la relación que hay entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Si B, velocidad de desplazamiento de la partícula, es muy pequeña comparado con la velocidad de la luz, fíjense ustedes que la relación que hay entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es bastante significativa. La fuerza eléctrica es órdenes de magnitud superior a la fuerza de tipo magnético. Muy bien. A nosotros el movimiento de las cargas nos importa obviamente porque da fundamento a todo este estudio, pero desde el punto de vista de la aplicación es mucho más interesante estudiar el comportamiento del flujo de carga, es decir, de una corriente eléctrica. Y entonces estamos interesados ahora en dar el siguiente paso que es estudiar el campo magnético que va a generar un movimiento de flujo de cargas, es decir, una corriente eléctrica. Entonces, en lugar de la carga eléctrica que habíamos colocado recién, vamos a colocar un elemento de corriente, es decir, vamos a considerar un trocito de conductor metálico de una longitud diferencial de L, vamos a representar esa longitud diferencial de L por el vector diferencial de L que ya habíamos utilizado y ya habíamos definido anteriormente, el producto de la intensidad de la corriente que es transportada por este conductor por el vector diferencial de L me da el vector elemento de corriente, en este caso diferencial, vector diferencial de elemento de corriente. Para encontrar la expresión del campo magnético necesitamos conocer la carga que está generando, que se está moviendo y que está generando en este punto P del espacio, a una distancia R, los fenómenos magnéticos. Necesitamos conocer la carga, que sería en este caso la cantidad de carga que es movida, que es transportada, es contenida en este elemento de volumen de este conductor. Entonces, la cantidad de carga contenida aquí es el producto de N por Q por A por el diferencial de L, es decir, N que es la densidad de carga, cantidad de carga por unidad de volumen, multiplicado por el valor de la carga me da el valor de la carga en coulomb por unidad de volumen, y A por el diferencial de L no es ni más ni menos que el volumen de este pedacito, de este trocito de conductor. reemplazado en la fórmula y haciendo también el reemplazo de la velocidad de deriva en función de la velocidad de movimiento de la partícula, llegamos a esta expresión que, convenientemente acomodada, es decir, reconocer que N por Q por BD y por A es la intensidad de corriente, llego a esta expresión que me da el valor diferencial del campo magnético en el punto P a una distancia R de este elemento de conductor generada por este elemento de corriente. Y nuevamente aparece lo mismo, aparece involucrado el seno del ángulo phi, donde phi es el ángulo que ahora está formando el elemento de corriente con el vector posición R y entonces me sugiere que aquí hay un producto vectorial que me está generando este vector. Efectivamente, el producto vectorial entre el vector elemento de corriente por el vector posición me da el valor el vector diferencial campo magnético. Si quiero pasar a la expresión macroscópica de ese campo magnético tengo que hacer la integral y ahí aparece la ley de Biot-Zabar también conocida como ley de Biot-Zabar Laplace que me permite calcular que me permite obtener las expresiones de campos magnéticos para una distribución de corriente determinada ¿Sí? Muy bien Perfecto Acá hay algunos ejemplos sencillos elementales y entonces vamos a ver cómo calcular campos magnéticos para distintas distribuciones de corrientes y el primer caso que vamos a ver como aplicación de la ley de Biot-Zabar es la corriente el campo magnético generado por una corriente que es transportada por un conductor de longitud L donde L va a ser igual a dos veces A de menos A hasta más A entonces tomamos un elemento diferencial de L de este conductor por el cual circula una corriente Y entonces el producto de Y por el diferencial de L me va a dar el vector elemento diferencial de corriente que genera un campo magnético en el punto P ubicado a una distancia perpendicular X de dicho conductor el sistema de referencia se ve claramente acá y como nos importa o tenemos que encontrar la distancia que hay del elemento de corriente que me está generando el campo magnético al punto en cuestión entonces R va a tomar esta expresión dentro de este sistema de referencia adoptado bien reemplazando entonces acá en la expresión de Biot-Zabar nos queda esta integral y resolviendo esta integral que sugiero que revisen ustedes y traten de hacerla si no se queden simplemente con el resultado final tienen que saber cómo llegar de esta expresión a esta vemos que el campo magnético generado en el punto P por este elemento es decir por la corriente que circula por un conductor de longitud L es esta de acá bien uno ve claramente en esta expresión que el campo magnético depende como ya habíamos comentado anteriormente por las características magnéticas del medio circundante al conductor la intensidad de corriente que circula por dicho conductor y todas estas magnitudes que tienen que ver con la geometría de la distribución de corriente que me está generando el punto en el punto P del espacio un caso interesante que se puede obtener de esta fórmula es considerar que A tiende a infinito siendo A la media longitud la semilongitud de este conductor es decir lo que estamos considerando es el caso de que el conductor sea infinitamente largo en este caso haciendo tender a infinito A nos queda esta expresión de acá donde vemos que el campo magnético en el caso de un conductor infinito depende del medio de la intensidad de corriente y en forma inversamente proporcional a la distancia de separación del punto P respecto de el conductor que me está generando corriente medido en forma perpendicular bien perfecto entonces en este caso y resumiendo un poco lo que ya habíamos visto antes la situación sería así el conductor infinitamente largo que transporta una corriente y el campo magnético que se genera en los alrededores de dicho conductor que tiene esta estructura líneas concéntricas con centro en el mismo conductor la propiedad de cada una de estas líneas es que es tangente al vector campo magnético y el sentido de giro de las líneas se puede encontrar fácilmente ahora aplicando o definiendo la regla de la mano derecha que dice que si el pulgar extendido coincide con la dirección de propagación de la de circulación de la corriente eléctrica entonces los dedos estirados me están dando el sentido de la de las líneas de campo magnético si aplicamos o si quisiéramos aplicar la ley de Gao como vimos anteriormente ya sabíamos que la ley de Gao siempre daba cero pero en este caso del dibujo y de este ejemplo se ve claramente porque cualquier superficie gaussiana que yo pueda imaginar que rodea a ese conductor cerrada va a recibir la misma cantidad de líneas que entran de las mismas cantidad de líneas que salen por lo tanto el flujo neto sobre una superficie cerrada siempre me da cero confirmando lo que yo habíamos discutido cualitativamente en los temas anteriores muy bien un resultado práctico de mucho interés es el de fuerzas que aparecen actuando entre conductores paralelos que vamos a suponer infinitos que transportan corriente entonces la situación que nos proponemos analizar ahora es dos conductores como dijimos paralelos cada uno de ellos transporta una intensidad de corriente I e I' no necesariamente tienen que ser iguales en el mismo sentido entonces cada uno de ellos va a generar un campo magnético que va a interactuar entre sí entonces simplemente para fijar y ordenar la exposición vamos a tomar en cuenta el campo magnético que es generado por el conductor en la parte inferior debido a la corriente I que pasa por él y que interactúa con la corriente que está pasando por el conductor superior de valor I' el campo magnético que está generando este conductor de abajo tiene esta expresión como acabamos de ver y la fuerza magnética que aparece como consecuencia de la interacción de esta corriente en el conductor I' en el conductor superior con el campo magnético que genera la corriente I en el conductor inferior está dado por esta expresión donde L es el tramo de conductor que está sumergido dentro de ese campo magnético por lo menos la longitud en la cual nosotros estamos haciendo el estudio bien reemplazando esta expresión en la expresión de abajo y debido a que este conductor es infinito conviene expresar la fuerza por unidad de longitud para tener una referencia más clara entonces terminamos deduciendo de que la fuerza por unidad de longitud que está actuando sobre el conductor superior ya tenemos el dibujo depende otra vez del medio obviamente del producto de las dos corrientes la que genera el campo magnético y la que interactúa con dicho campo magnético y es inversamente proporcional a la distancia de separación entre los dos conductores acá tenemos un claro dibujo donde se muestra el campo magnético que está generado por el conductor inferior y que afecta e interactúa con la corriente que pasa por el conductor superior aplicando la regla de la mano derecha tenemos la dirección y sentido de la fuerza que en este caso se observa que es de tipo atractiva es decir el conductor superior tiende a ser atraído hacia el conductor inferior debido a esa fuerza de interacción obviamente que si cambiásemos la dirección y el sentido de una de las dos corrientes en lugar de obtener una fuerza de atracción tendríamos una fuerza de retunción bien perfecto este hecho experimentalmente se puede utilizar para definir el amper la unidad de medida de la intensidad de corriente y entonces el amper como dice acá es la corriente constante o sea un amper mejor dicho la unidad de amper es la corriente constante que si está presente digamos entre dos conductores paralelos es decir esta situación y en principio se pueden suponer infinitos es decir muy largos y separados por una distancia de un metro hace que aparezca entre los dos una fuerza de atracción de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro esa es la definición en el sistema internacional de la amper una de las unidades básicas del sistema internacional bueno acá tenemos algunos ejemplos ejemplos de aplicación sencillos y continuando con esta descripción de campos magnéticos generados por distribuciones de corrientes vamos a ver el de la espira una espira circular y estamos interesados en calcular el campo magnético que la corriente que circula por esta espira de intensidad y genera en un punto p a una distancia x del centro de la espira y perpendicular al plano de la espira muy bien la expresión diferencial de la ley de Biot-Salvat la tenemos aquí tenemos que tener en cuenta la distancia r que es la distancia de separación entre este elemento de corriente y el punto p del espacio y acá vemos algo interesante si uno analiza el vector campo magnético diferencial que en el punto p está generando este elemento de corriente vamos a ver que la dirección y el sentido es este de acá en este pedacito de conductor que uno en principio podría asumir que es un conductor recto elemento diferencial las líneas de campo magnético son líneas concéntricas como estas que están acá y en un punto cualquiera sesgado acá abajo sería tenemos que la dirección y el sentido correspondiente es este de acá con la regla de la mano derecha sale fácilmente ahora bien si nosotros utilizamos este sistema de referencia para posicionar el vector y el sistema que está generando el campo magnético y hacer todo el estudio podemos considerar la descomposición de este vector diferencial de B en sus componentes X e Y dentro de este sistema de referencia y entonces vamos a considerar el cálculo del vector diferencial de B en su componente X y en su componente Y utilizando estas expresiones donde pita ahora será el ángulo que están formando el vector diferencial de B con el eje de las X que es idénticamente igual al ángulo que están formando el vector posición R respecto del eje Y acá se ve claramente ahora bien nosotros tenemos que encontrar la expresión total del campo magnético que genera la corriente que circula por toda esta espina en el punto P eso implica una integral es decir de la ley diferencial de Biot-Zabar pasamos a la expresión integral pero resulta que en realidad lo que estamos haciendo desde el punto de vista cualitativo con la integral es sumar el aporte de cada elemento de corriente y diferencial de L en el punto P en su valor diferencial B ahora cuando hacemos eso uno se da cuenta por inspección de este dibujo que si yo tomo el elemento el campo magnético generado por este elemento de corriente acá y el que está en las antípodas las componentes Y de esos campos magnéticos se van a anular y las componentes X van a quedar apuntando en el mismo sentido sobre el eje de las X eso pasa exactamente para cada par de elementos de corriente opuestos por lo tanto cuando yo haga todas las integrales es decir cuando sume todos los aportes de todos los elementos de corriente las componentes Y de todos esos campos magnéticos diferenciales se van a anular y las componentes X van a quedar todas apuntando en el mismo sentido sobre el eje de la Z quiere decir que el campo magnético total va a ser la integral solamente de la componente X de ese vector y eso es lo que hacemos reemplazamos entonces esta expresión acá arriba me queda esta expresión de acá hay que notar que A es una constante porque es el radio de esa espira y X también es una constante porque para cada elemento diferencial de corriente la distancia que hay desde el centro de la espira hasta el punto P es una constante luego todo esto es una constante sale fuera de la integral y me queda la integral de línea el diferencial de L a lo largo de todo este anillo eso me termina dando el valor de la longitud total de esa espira que es acá lo tenemos 2pi por el radio de la espira reemplazando acá me queda la expresión que me da el campo magnético resultante sobre el eje de la espira en un punto P a una distancia X del centro de la espira bien perfecto es interesante rápidamente hacer una generalización de este resultado y nosotros ya habíamos comentado la ventaja que teníamos para otras aplicaciones de agregar muchas espiras muy juntas entre sí de manera tal que el campo magnético quedara intensificado bueno cuando se hace el mismo trabajo no sobre una espira sino sobre una espira a la misma expresión anterior queda multiplicado por el valor de n es decir por la cantidad de espiras que yo agregué lo que estamos encontrando entonces rápidamente es el valor del campo magnético para un solenoide es decir compuesto por n espiras siempre sobre el eje de dicho solenoide y acá tenemos una representación gráfica de esta expresión lo interesante es calcular para X igual a 0 es decir cuando X se hace 0 estamos sobre el eje del solenoide y acá tenemos la variación de campo magnético y vemos que cuando X es 0 es decir el campo magnético sobre el eje del solenoide tenemos un valor máximo de campo que después va decreciendo rápidamente a medida que me voy alejando de él muy bien perfecto perfecto bueno acá tenemos una representación gráfica de cómo se va generando el campo magnético para una espira para una sola espira y si esto lo llevamos al campo magnético de un solenoide vamos a ver que el campo magnético resultante va a tener esta dirección y este sentido indicado por este vector en azul que va a ser la suma la concatenación de todos los campos magnéticos que genera cada una de las espiras lo interesante aquí es analizar esta gráfica el campo magnético en el centro de ese solenoide queda muy intensificado multiplicamos por n el valor de una sola espira y a medida que nos alejamos del centro de la espira rápidamente el valor de ese campo magnético decrece acá tenemos una situación para establecer algún tipo de comparación con lo que sucedía con el campo eléctrico que generaba un par de placas planas y paralelas cargadas para establecer el signo bueno muy bien con esto entonces hemos terminado este tema el próximo va a ser utilizar una ley semejante a la ley de Gauss para los campos eléctricos que nos va a permitir obtener una descripción muy precisa y muy útil de los campos magnéticos que se generan en distintas configuraciones